Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino más Lo alarga para mi dolor Y ese verde suelo Donde crece el caldo Le costó creciendo Se le dio Y de cuando en cuando unido Para que lo envidie yo Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso Sé que floro No te trae tu beso Si es por eso Que te quiero más Vida mía Vida mía Mi soledad Ya parece que la huella Va perdiendo su color Y saliendo las estrellas Darán al cielo Todo su embrenón Y de poco a poco Luces que te tiran Tan severo tono Mientras lucha el sol De esas luces que yo veo Una de ellas la encendió Te acompañan Te acompañan Te acompañan Vida mía Son más de vida mía Hasta apurelio el viento Haciendo tantos momentos Mientras luchas en Dios Y acariciar Felicidades Son mi vida Y quisiera llevarte a mi lado prendida Y me quedé sin ahogar mi soldad